En el norte de Escocia, hay un lago cuyas aguas frías y oscuras ocultan un secreto. Una de las criaturas más famosas y controversiales de la criptozoología. Una leyenda de 1500 años de antigüedad, con más de 1000 avistamientos. Hasta el día de hoy, no puede comprobarse ni negarse su existencia. Hola y bienvenidos a la biblioteca. Yo soy el ratón que siempre está merodeando por aquí. Hoy les quiero hablar de una de mis leyendas favoritas, y el monstruo del lago Ness. Tal vez ya lo han escuchado muchas veces, pero yo quiero contarles lo que he investigado y pues ojalá encuentren algo nuevo aquí. Así que solo sienten y disfruten. El monstruo del lago Ness, Nishah en Escoces Gélico y Nessie para el resto del mundo, es una criatura desconocida que se dice, habita desde hace siglos en las aguas del famoso Loch Ness, ubicado en las tierras altas escocesas, o Highlands. Es el más famoso de todos los monstruos de lagos escocesis. La imagen popular es la de una criatura de cuello largo y cabeza pequeña, similar a un plesiosaurio o una serpiente marina. Se le ve normalmente con un largo cuello, uno más joroba saliendo a la superficie, o dejando un rastro mientras recorre el lago. El lago Ness es el más grande de tres lagos de la falla geológica conocida como Grand Glen, un conjunto de valles rodeado por montañas que recorre Escocia desde Fort William hasta Inverness. Cruzando esta falla está el canal de Caledonia, inaugurado en 1822 y reabierto en 1873. Conecta los tres lagos. El Grand Glen se formó hace 444 millones de años, durante la orogenia caledoniana, cuando el movimiento horizontal de las placas tectónicas le dio la forma de línea definida que tiene hoy. El lago Ness como tal se formó hace aproximadamente 10.000 años, tras el derretimiento de un glaciar. Tiene 37 kilómetros de longitud, 2.7 kilómetros de ancho, y 226.8 metros de profundidad, lo que lo convierte en el lago más voluminoso de Escocia, conteniendo más agua que todos los lagos de Inglaterra y Gales juntos. Se encuentra a 16 kilómetros sobre el nivel del mar, y contiene una Cranough o isla artificial llamada Isla Cherry, construida durante la Edad de Hierro. El lago Ness es alimentado principalmente por 7 ríos, y cerca de 40 arroyos. De él efluye el río Ness. Sus aguas son dulces pero oscuras, debido a la presencia de turba, y su temperatura se encuentra entre los 5 y 15 grados centígrados, pero jamás se congela. Entonces, ¿cómo comienza la leyenda de Nessie? Es posible que sus orígenes los encontremos en el Kelpie, un espíritu maligno de la mitología celta, capaz de cambiar de forma para atraer a sus víctimas. Comúnmente aparece con la forma de un magnífico corcel negro o blanco, pero también era capaz de tomar forma humana. Estos seres habitaban los ríos y lagos escoceses. A sus orillas, los viajeros encontraban un asombroso caballo al que intentaban domar, pero cuando los montaban, el Kelpie corría velozmente hacia el agua. Ahí adoptaba su verdadera forma, la cual es desconocida, y los devoraba. En su forma humana, el Kelpie fingía que se ahogaba, o les persuadía para acercarse al agua. La única manera de domar un Kelpie era quitándole su brida, lo que permitía domarlo. En el libro The Popular Superstitions and Festive Amusements of the Highlanders of Scotland, de William Grant Stewart, en el capítulo Water Kelpies, se cuenta la historia de un Kelpie que adoptaba la forma de caballo, que aterrorizaba a la gente que vivía cerca del agonés y siempre estaba al acecho. Un hombre llamado James McGregor decidió detenerlo, y un día que lo encontró, el Kelpie creyó que podría llevárselo, pero el hombre le atacó con una espada y cortó su brida. McGregor la recogió y la guardó. El Kelpie suplicó que le devolvieran su brida. McGregor accedió a cambio de conocer los poderes que ésta contenía. El Kelpie reveló que de ella obtenía su poder de transformación, y si la perdía, moriría en 24 horas. Igualmente, la brida permitía ver seres místicos, como hadas y brujas. Tras conocer esta información, McGregor decidió conservarla, enfureciendo al Kelpie, quien lo siguió hasta su casa y se colocó frente a la entrada, asegurando al hombre que no entraría a ésta con la brida en su posesión. McGregor se la lanzó a su esposa a través de la ventana trasera de la casa, y al no poder entrar en ésta, debido a que estaba protegida, el Kelpie se retiró. Si bien ese es un mito que pueda explicar el origen de Nessie, tal vez la más antigua imagen que le haga referencia es la bestia picta, el tercer símbolo más común del arte picto, cuyas representaciones más antiguas datan de aproximadamente 1.500 años. Los pictos solían representar de forma exacta a los animales en su arte, pero no se ha podido identificar a qué animal representa a la bestia picta. Algunos de los candidatos son el delfín, el elefante, el caballo, el caballito de mar, o incluso alguna criatura mítica, como el Kelpie. Otro posible origen serían los broches dragonescos, los cuales habrían surgido alrededor de los siglos 1 y 2 después de Cristo, y con el paso del tiempo habrían adquirido características animales marinos, como delfines. Otra posible representación de Nessie la encontramos en la Piedra de Drumbuye 1, encontrada en la granja del mismo nombre, cerca de Drumbuye 1. Se trata de una piedra picta de clase 1, hecha de arenisca roja. Junto con la Piedra Drumbuye 2, fue encontrada en 1864, como parte de lo que parecía ser una cista, una tumba donde se colocaban los restos del fallecido, junto con algunos bienes materiales. Estas piedras fueron llevadas a la Casa Balmacán, hasta que en 1995 la trasladaron al Museo Nacional de Escocia en Edimburgo, donde se encuentra actualmente, más no en exhibición. Muestran los grabados de una serpiente en forma de S, entrecruzada con un grabado con forma de Z. Debajo se encuentran dos discos conectados. Debido a su cercanía al lago Ness, se considera que puede ser la representación de algún animal en sus aguas, pero también podría ser la representación de una serpiente o alguna deidad. El camino en forma de Z y los discos dobles podrían representar el más allá. Finalmente, el avistamiento más antiguo de Nessie se relata en la jageografía Vita es Columbai, La vida de San Columba, escrita por Adonan de Iona en el año 704 d.C., aproximadamente 100 años después de la muerte del santo. Esta historia se narra en el libro 2, de sus poderes milagrosos, en el capítulo 18, de cómo un monstruo acuático fue expulsado en virtud de la oración del hombre santo. En el año 565 d.C., San Columba se encontraba cerca del río Ness, cuando vio un grupo de hombres de origen picto enterrando a uno de sus compañeros, que fue mordido violentamente por un monstruo acuático mientras nadaba. Su cuerpo fue rescatado cuando ya era tarde. Ante esta situación, San Columba ordenó a uno de sus acompañantes, Lugnen Mokumin, que se metiera al lago, y al hacerlo, el monstruo fue tras él. El santo alzó su mano, invocando el nombre de Dios, y haciendo la señal de la cruz, dijo en voz alta, «No irás más lejos, ni tocarás a este hombre. Regresa a toda velocidad». Tras oír estas palabras, el monstruo, que ya había alcanzado al Lugne, huyó aterrorizado de inmediato. Jamás se volvió a oír de algún ataque a humanos, y por siglos, la leyenda del lago Ness continuó. Pero no sería de fama mundial hasta 1933, cuando surge la leyenda moderna. Bueno, esto será todo por hoy. Para la siguiente vamos a hablar desde algunos avistamientos ocurridos antes de 1993, hasta finales del siglo XX. Espero que les haya gustado mucho, que lo hayan disfrutado, y los veré la siguiente. Muchas gracias por escuchar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!